...la tierra de Pachamama, en los cerros reciben este pavo con agrado y proporcionarán al hombre lo que pide. La danza comienza cuando se trasladan a la plaza, hombres y mujeres ingresan por cada esquina, expresando con sus pasos el saludo al pueblo. Luego viene el juego de banderas que consisten en ejecutar movimiento y coreografía, agitando la bandera de las melodías y bailando hasta retirarse a su vivienda despidiéndose hasta el próximo año. Tenemos en la pista de baile, al cuarto año A, Departamento de Maquegua, Danza, Uifala de Cambrune, Pista. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!